bueno pues aquí tenemos las dos bicicletas road rider hard trail o bicicletas ebay rígidas más o menos son las que nos quedaba por ver los precios y qué componentes tenía y si merecía la pena como podéis ver aquí estamos viendo un vídeo de las 700 la publicitan en el mismo sitio que las de doble suspensión más tirando para el trail básicamente porque de españa para hacia arriba sea mucho el trail y busca la gente muchas bicicletas de trail aquí en españa sólo buscar más bicicletas de xc y cosillas así así que por eso más o menos como podemos ver está desarrollada y pensada para rutas de trail como puede ver sigue siendo un color verde bastante bonito y elegante sólo podemos elegir un color un peso con un peso de 22 kilos un motor bros de 30 minutos batalla de 630 cuadro de aluminio 29 milímetros de las ruedas 130 milímetros de recorrido de la horquilla transmisión uno por diez frenos hidráulicos tijas y interés cópica y garantía en el cuadro manillar y potencia de por vida más o menos lo que suelen dar todas las marcas sobre todo en aluminio está bastante bien los componentes son muy parecidos a la de doble suspensión a 720 el motor del bros directe de 70 minutos nos va a poder dar un máximo de asistencia de 320 por ciento según la potencia que nosotros vamos a dar pedaleando en sus diferentes niveles de asistencia tiene un modo de caminar por si estamos en alguna cuesta muy impinada o así y no podemos dar por debemos al botoncito y nos subirá la bicicleta a 34 kilómetros por hora batida de 630 también le vas a poder poner un extender de 360 con lo cual se nos va a ir a los 1000 casi 1000 con una autonomía más o menos de unos 80 kilómetros 70 según ellos con el extender ya solamente vamos a poder aumentar 44 kilómetros más según el desnivel que le metamos la transmisión a micro 6 hacen x 170 milímetros las bielas un plato de 34 11 48 y cadena kmc cadena todas de galzón kmc transmisión micro 6 es moica taiwanesa muchos componentes son compatibles con shimano no muy conocida pero bastante resistente suspensiones porque ya sé que fuese un rc de 32 o tubo de 32 milímetros recorrido de 130 unos de 51 y aquí sí que tenemos aire en el cartucho vale en la otra en la de doble suspensión tenemos muelles pues aquí volvemos al aire podemos ajustar con presión rebote y la presión del aire más o menos mucho más fácil poder ajustar a nuestro tipo de conducción ya nuestro terreno que la de muelle porque al final el muelle es dependiendo de la dureza nos va a dar uno otro y según ellos según el peso te meten una dureza otra no según tu disciplina ni lo que tú hagas a mí me gustan por ejemplo más las de aire ruedas 29 30 milímetros de anchura interna para poder calzar buenos neumáticos ojo como todas las que tiene más o menos frenos unos tecno m530 de cuatro pistones disco de 180 y fijación de seis tornillos más o menos los mismos frenos que la de la expansión pero reducimos los discos tija de silla en tija telescópica muy bueno para según qué treno lo metamos una vez que probéis la tija de escopía no volvéis a la normal simplemente es un poquito más pesada neumáticos los 1500 de 2.4 bastante resistentes son los que yo llevo ahora vais a ver unas fotos de su banda de rodadura súper más casi enfocado para no poder de la par como podéis ver unos tacos bastante grandes bien separados da mucha seguridad de estar en neumático bajando y suele patinar muy muy poco y difícil de pinchar pero pesa casi 1 200 yo lo llevo ya unos 1500 kilómetros y de momento perfecto la pesa nada nos va a pesar 22 kilos en talla m teniendo en cuenta que ya sólo los neumáticos pesan casi 3 kilos así que alguien que no vaya a meterse por muchos berenjenados podrá poner neumáticos mucho más ligeros y le bajará el peso pues tranquilamente a menos de 20 bueno pues vamos a hablar de la geometría y a gente que no le presta mucha atención pero básicamente es una cosa fundamental para saber si la bicicleta nos va a ir bien o no va a ir mal en talla m el ángulo sin más de 76 eso quiere decir que el pedaleo será un poco más efectivo porque básicamente necesita por encima del eje de pedales vale el ángulo de acción los vamos a situar en 66 grados y medio una audición bastante bajador muy enfocado al trail vale donde podemos bajar con mucha más seguridad por el ángulo que nos va a generar la horquilla con el terreno tuvo del ángulo del sillín de 31.6 lo normal una altura de g pedales de 315 bastante bajita así que nos dará un poco de estabilidad pero en pasos técnicos si pasamos por piedras o algo así podemos pegar con bastante facilidad una de 460 que vainas lagas quiere decir que va a ser más estable pero menos ratonera en giros cerrados tanto subiendo sobre todo y una distancia de 1206 y el precio vamos a tener un precio de 2500 euros lo que nos vamos a tener en esta ebay parece más o menos dentro del mercado no podemos decir que han hecho un súper precio y han tirado la casa por la ventana porque más o menos por este precio suelen rondar todas estas bicicletas entre los 2000 y 3000 así que ya más o menos es si nos si nos cuadra los precios los componentes y la marca y aquí tendríamos su hermana pequeña vale más o menos la otra diríamos que es una enfocada al trail y está vamos a decir que no enfocada al xc pesa un poquito más 23 con 8 el motor es menos potente es un llamaje de 50 minutos un poco menos batería batería de 500 cuadro mínimo rueda de 29 misma recorrido de horquilla de 130 transmisión menos 1 por 8 frenos hidráulicos tija normal tija rígida y garantía en el cuadro manillar y potencia vale está como vais a poder ver los componentes pues es podemos decir que está un poco más enfocada al xc no tanto como al trail por los componentes componentes hay algunos que son de gama bajita nosotros es como media así que ya más o menos vamos a ver lo que nos interesa está por supuesto es mucho más barata podemos cogernos esta y mejorarla o coger la otra y no mejorarla tanto el motor yamaha 50 minutos este nos va a asistir un 280 por ciento de la potencia que nosotros vamos a generar en los pedales con su nivel de asistencia y una capacidad de batería de 500 más o menos aquí sí que vamos a poder notar a lo mejor un poco menos de asistencia con el motor a ser 50 newtons esto es una medida muy buena para bicicletas ligeras que están poniendo de moda vale lo normal es una bike en el mercado suele ser unos 90 newtons transmisión microscópica online 34 8 velocidades 12 42 caen a kmc más o menos según su página web es una transmisión para bicicletas infantiles más o menos es lo que dicen ellos así pero bueno más o menos dará buen resultado horquilla xcm 130 barras de 34 las barras están muy bien de 34 milímetros unos de 51 y tecnología de muelle con preajuste de pretensado que quiere decir esto que más o menos el muelle va a ir ajustado a una presión y vamos a tener una ruedita para poderlo ajustar un poquito más un poquito menos yo sí lo tenía una horrea de hace muchos años ruedas de 29 de 29 vamos a poner meternos que estás 2.6 pero aquí reducimos la anchura 25 milímetros vale la otra serán de 30 y bajamos a 25 6 para sujetar los tornillos es agujeros los discos y poco más de las ruedas muy sencillas y serán bastante pesadas frenos bajamos a los tecno m 276 de dos pistones y disco tanto delantero como trasero de 180 los discos están bastante bien 180 pero estos tendrán presentes van a poder quedar cortos estos frenos a mucha gente neumático logre 100 2.4 no son tubos vale tiene que siempre con cámara y los francos no están reforzados como las otras la banda de rodadura es exactamente la misma simplemente que puede ser más fácil pinchar la geometría muy parecida talla m 75 la tubo el sillín 66 con 5 el ángulo de dirección 460 las vainas 315 el eje de la altura del pedalier con una distancia de ejes de 1206 junto con un riche de 439 geometrías muy muy parecidas entre todas y aquí el precio nos baja hasta los 2000 euros así que aquí más o menos tenemos las bicicletas más o menos siempre parece que la 700 tiene mejores componentes sobre todo mejor motor mejor batería que a la larga va a ser lo que realmente podemos echar en falta y lo que no vamos a poder cambiar el resto va a poder cambiar todas las piezas de la bicicleta y eso es lo que vamos a tener que pensar si por esos 500 euros más nos aseguramos que vamos a tener un motor más potente y más batería y luego ya si nos gustan y nos gustan los componentes por lo vamos a poder cambiando tanto una como otra frenos va a ser lo primero que se va a cambiar la gente casi seguro porque se van a quedar cortos en la inmensa mayoría y luego ya pues horquillas horquillas sobre todo la 520 vamos a intentar meter una que sea de aire y la 700 si lo metemos por algún sitio complicado pues vamos a intentar mejorarla casi siempre así que aquí tenéis el resumen de las dos bicicletas y